Oh, 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 oh Ustedes son dos, 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 dos Bueno, tumare manto pa' que mi gata prenda los motores Tumare manto pa' que mi gata prenda los motores Tumare manto pa' que mi gata prenda los motores Qu dates, tuvico algún padre, ¿qué es lo que viene? ¿Puedes crecer? Duro Májate, yo sé que tú no te ves, te vas a traded Duro Lo que me gusta es que tú te ves a llevar Duro Todo lo que tienes, ya sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque A ella le gusta la gasolina Dame la gasolina A ella le encanta la gasolina Dame la gasolina A ella le gusta la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Yo soy el mejor No te me adores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Es como para las gatas de dos colores Para las mayores, para las menores Para las mismas zorras que los cazadores Para las mujeres que me apagan sus motores De la motilla no pendiente Tú me debes algo y no sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que pierdes Pa' que le des Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me diste es que aquí te deja llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pa' de jantear porque A ella le gusta la gasolina Dame la gasolina A ella le encanta la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!